Hola amigos, te saluda Ricardo Segarra, estoy transmitiendo acá desde Lima, Perú y vamos a empezar este curso online de Personal Branding hoy día 18 de mayo del año 2015. Gracias a todos ustedes, Antonio Ijar como siempre acompañándome, Carmen de vez en cuando por ahí apareciendo, Daniel Montes que se ha vuelto ya aparte de un alumno, un cliente también, Flor Quiroz, no te conozco, pero igual bienvenida, José Antonio Portugal, muchas gracias, Luis Eduardo González Molano igual, Margot Rimache también, Mariana Villalba, bienvenida, primera vez que entras a la clase, Oliver Orrego igual bienvenido, Pilar del Rocío Martínez, Peter Vázquez y Roberto Chávez. Muchísimas gracias a todos ustedes por este momento y vamos a hablar un poco de Personal Branding. Muchas personas me preguntan, Ricardo, ¿cómo gano dinero por internet? Ricardo, ¿cómo genero dinero desde casa? Ricardo, ¿cómo puedo utilizar la internet y tangibilizarlo en dinero? Yo considero que de mi propia experiencia es que para que ustedes puedan ganar dinero tenemos que empezar a ganar seguidores. Ese es el primer principio para todo. Si quiero ganar dinero por internet, primero debo de ganar seguidores. Y el camino más seguro para que ustedes puedan ganar dinero por internet es trabajar su Personal Branding, justamente este curso. El ganar dinero por internet les va a implicar, a quienes hablan más o menos un 65 o 70% lo obtengo gracias a la internet. Si ustedes quieren lograr ese porcentaje, la idea es que sea al 100%, pero hay que ir avanzando. Yo no soy una estrella de la televisión o del cine o no soy un deportista, etcétera, etcétera. Entonces, el camino es un poco más largo, pero también a la vez seguro. Hola, Isabel Pérez Pérez. El Personal Branding les va a permitir a ustedes trabajar la internet de una forma personal. La idea es que ustedes apliquen todos los conocimientos que les voy a brindar para que ustedes puedan posicionarse en el mercado. El Personal Branding tiene una traducción que es marca personal, es decir, Antonio Híjar, Carmen Laura, Daniel Montes, Flor Quirós, Isabel Pérez, José Antonio Portugal, Luis Eduardo González, Margot, Mariana. Cada uno tiene que ser una marca personal con la finalidad de poder generar seguidores. Y al generar seguidores vamos a generar confianza. Y al generar confianza les vamos a proponer un negocio. Bueno, el Personal Branding está orientado a los líderes, el Personal Branding está orientado a los networkers, el Personal Branding está orientado a los políticos, a todas aquellas personas que realmente quieran utilizar la internet de una forma responsable, de una forma profesional, no de una forma empírica. Ya, Oliver me dice que suba un poquito de volumen, voy a subir un poco de volumen, no sé si está bien, pero lo voy a subir. Y ahí vamos avanzando. El objetivo del curso es que ustedes puedan conocer la importancia de trabajar en el Personal Branding a nivel profesional. Ojo, acá no tiene que ver si es que yo estoy titulado o no, o si soy ama de casa, o tengo un estudio técnico, o estoy empezando a estudiar, o soy un artista, o soy un magíster, o un MBA, no. El tema del Personal Branding, queridísimos amigos, no tiene límites, significa que va a todos los niveles. Yo siempre digo que el Personal Branding es para todo ser humano. Si nosotros somos seres humanos, entonces vamos a poder, es obligatoria, es obligatorio llevar el Personal Branding. Y creo que todos acá somos seres humanos, entonces por lo tanto se aplica a todo. Eso no implica diferencias entre un ama de casa, entre un profesional de cierta universidad, un personal de mando medio, etc. Esto es para todos. O sea, acá no hay exclusiones, no existen exclusiones. ¿Correcto? Nosotros al crear nuestra marca personal, estamos creando también a la vez una reputación, ¿no? Acuérdense de esta frase, siempre lo menciono en mis capacitaciones. Estoy en internet, en internet luego existo. Repito, estoy en internet luego existo. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen la pequeña experiencia de ingresar a Google, colocar su nombre y sus dos apellidos, presionar Enter, y si ustedes no aparecen, entonces la verdad que no existe en internet. Por favor, exceptuemos el Facebook. El Facebook ya es tácito que todos los presentes debemos de tener un Facebook. Eso yo ya no lo considero como parte de una presencia en las redes sociales o en la internet. Eso ya es como que tu partida de nacimiento. ¿Correcto? Entonces, si ustedes no aparecen fuera del Facebook, entonces vamos a tener gravísimos problemas. Primero, no voy a poder generar ingresos por internet porque no he trabajado mi marca personal. La importancia de la marca personal es necesario que ustedes lo puedan trabajar obligatoriamente. Si ustedes no lo manejan obligatoriamente. Hola, Lili. Buenas noches, Lili. Entonces, si ustedes no lo manejan obligatoriamente, vamos a tener grandes problemas. Entonces, vean, esto del personal branding es a todo nivel. Es para personas que se están formando, personas que se van a formar, personas que están en especialización. Apunten, apunten este mensaje. Estoy en internet, luego existo. Hola, Janina Aguilar Mas, un gusto saludarte. Vean, el internet no es exclusivo de las personas de informática. La internet no es exclusiva de los ingenieros de sistemas, de los técnicos en computación. No, señores. La internet no tiene que ser tratado como un medio de comunicación. La internet no tiene que ser tratado como una herramienta de marketing, de publicidad. No, amigos. La internet tiene que ser tratado como un mundo paralelo. ¿Qué significa que tiene que ser tratado como un mundo paralelo? Hola, Isabel Pérez Pérez. La internet tiene que ser tratado como un mundo paralelo. Y de esa forma tiene que ser tratado. Porque si nosotros no tratamos la internet como un mundo paralelo, entonces no le vamos a tomar la importancia de las recomendaciones que se le va a brindar el día de hoy. Entonces ustedes lo tienen que tomar con esa seriedad. Repito, seriedad. Si ustedes no toman la internet como un mundo paralelo y no lo toman con la seriedad, mejor hagamos otras cosas. ¿Ya? Reflexionemos esta frase y lo voy a mencionar. Estoy en internet, luego exista. No sé, eso creo que lo han escuchado de algún filósofo. ¿No? En donde, claro, no existe. No existe la frase estoy en internet, no existo. Pero se nos puede llevar a esta gran reflexión. Correcto. Les voy a mostrar ahora una hoja con los siguientes ítems. ¿Tienen un lapicero o lápiz al costado? ¿Tienen un lapicero o lápiz al costado? Habilitan, por favor, un lapicero o un lápiz al costado. Bien, les voy a hacer una pequeña encuesta. Una pequeña encuesta. Y por favor, no se engañen ni me engañen. Respondan. ¿Tienes un blog profesional? Profesional, ojo, profesional, pongan un uno. ¿Ya? Si tienen una fanpage, repito, una fanpage, pongan uno. Si tienen sus presentaciones, o sea, sus PowerPoint en internet, pongan uno. Si tienen una cuenta en LinkedIn, pongan uno. Si tienen un autocontestador, uy, ¿qué será eso? Bueno, si no lo saben es porque no lo tienen. Y si lo saben es porque saben que es un autocontestador. Si no tienen un autocontestador, pongan... Si no tienen, pongan cero, claro. Si tienen un enviador de emails, pongan uno. Si tienen algún curso online en internet, pongan uno. Y si tienen alguna sala online, pongan uno. Es decir, un uno por cada una de las preguntas que les hago. Y un cero para aquellas respuestas negativas que no las tienen. ¿Correcto? A ver, ¿quién tiene una sala online? ¿Quién tiene un curso online? ¿Un enviador masivo? ¿Un autocontestador? ¿Una cuenta en la red social de LinkedIn? ¿Una cuenta en alguna presentación como SlideShare? ¿AutoStream? ¿Quiénes tienen una fanpage? ¿Y quiénes tienen un blog profesional? Bien, coméntenos, por favor, Antonio, Carmen, Daniel Monteflor, Quiroz, Isabel, John Torres, José Antonio, Portugal. Coméntenos, por favor, ¿cuántos unos tiene? O sea, en total, ¿cuántos unos tiene? ¿Cuatro, cinco, uno, seis, ocho? ¿Ocho? ¿Quién tendrá ocho? ¿Quién tendrá uno? ¿Quién tendrá cero? ¿Sí? Oliver Orrego tiene tres. Coméntanos, Oliver, ¿cuál de esos...? Yanina Pérez, coméntanos cuál de esos cuatro. A ver, coméntenos. Pilar dice que tiene uno. Yanina dice que tiene tres. Coméntenos los que dicen que tienen tres fanpage. José Antonio Portugal, tienes tu fanpage, la tuya, con tu nombre. Ojo, una cosa es de tu producto que vendas y otra cosa es con tu nombre. Una cosa es tu producto, tus negocios. Ese es muy aparte a tu fanpage. Lili, ninguno. Gracias por la transparencia, Lili. Sí, tiene que ser con tu nombre. Margot tiene tres. Coméntenos. Los que tienen tres, coméntenme en cuál de ellos. A ver. José Antonio Portugal, el chiri creado por usted. ¿Cuál es? Coméntame qué parte crea. A ver. Yo tengo una fanpage con mi nombre. Yanina Marilar. Entonces, dos, presentaciones y LinkedIn. Ya, ok, correcto. Entonces, no tengo ninguno, Pilar. En el curso del Facebook de Google. Ok, pero lo importante, José Antonio, es que hayas aplicado, ¿no? Hayas aplicado tú los conocimientos. Mariana tiene que dos. Mariana, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de? Menciónanos esas dos. A ver. Yanina, ¿con el nombre de mi empresa? No, Yanina. Este es un curso de personal branding. No es un curso de business branding. Una branding empresarial. No. Es un curso de personal branding. Margot, ¿tienes tu fanpage? Presentaciones en LinkedIn. Enviador de emails. Ya, ok. Margot, ¿tienes tu fanpage? La tuya, con tu nombre Margot Rimachi. Una cosa es tu nombre, tu nombre, ojo, el nombre con su foto. ¿Ya? Solamente Peter. Peter, ya tienes varias capacitaciones conmigo. Solamente tienes una. Mira, ya me estoy preocupando. Perfecto, perfecto. Email, curso en línea, LinkedIn. Isabel Pérez, ¿cuál es tu curso en línea? A ver. Mándanos el enlace. ¿Cuál es tu curso en línea? Facebook, recuerda Isabel, tiene que ser su fanpage. E-mails, tu cuenta en algún enviador. Curso en línea, dame la URL de tu curso en línea. LinkedIn, ok, correcto. Presentaciones en internet y un enviador de emails. Ok, ok, ok. Isabel, cuéntanos, me inquieta saber cuál es tu curso en línea. A ver, coméntanos. ¿Sí? LinkedIn y fanpage, correcto. Correcto, correcto. Bien, 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 bien. Entonces, muchas gracias por sus aprecios. Hola, Sonia, un gusto saludarte. Sonia de México, gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué bueno que haya llegado a la luz eléctrica por México. No había conexión. Entonces, vean, de estas, de estas, este, Sonia, ¿cuántas tienes tú de esto, de esta lista que he mencionado? Isabel Pérez, estoy, estoy, este, esperando la URL, Isabel, de tu curso en línea. A ver, Isabel, correcto. Bien. Vamos a, 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 a brindarles una pequeña tabulación, una pequeña tabulación de lo que ustedes han respondido. Bien, bien, para los que dicen que no tienen nada, entonces, número cero, o sea, no tienen nada, no le das importancia a tu personal branding. Ese es el diagnóstico, Lili, por ejemplo. Correcto. Es el curso de Cetrux. Es que un curso en línea es un, es con una URL, este, Isabel. Envíame la URL de tu curso en línea. Por eso se llama curso en línea, es una URL, o sea, es una web. Si es que puedes. Los que tienen uno, al menos tienes algo, pero no es nada. Uy, uno. Los que tienen dos, lo poco que haces aún es suficiente, aún no es suficiente. Número tres, algo, algo, enfócate más. Número cuatro, esfuérzate un poco más. Número cinco, trabaja tu personal branding, pero es poco aún. Número seis, buen inicio. Estás bien encaminado. Número ocho, estás trabajando tu personal branding. Y los que tienen los ocho, felicitaciones. Estás trabajando seriamente tu personal branding. Claro, que tú hayas publicado. Una cosa que tú hayas, no sé, explícate bien, Isabel. Una cosa, el curso en línea es que ustedes hayan puesto en internet un curso en línea. Un curso que para que las personas entren y vean lo que ustedes han generado como curso. No que estén llevando un curso en línea. Yo llevo muchos cursos en línea, que es muy diferente a los cursos que yo propongo como curso para que las personas puedan entrar. Vámonos encajándonos ahí, Isabel. Ojo, amigos. Estas ocho opciones que ustedes ven acá simplemente es algo inicial. Porque todo esto lo he categorizado en tres niveles. Este es el nivel básico. Porque luego hay más cosas detrás. Bien. Quien les habla tiene esos ocho items. Pero son en total más o menos veinticinco items. De estos veinticinco yo tengo veintidós. Veintidós. Me faltan tres porque me falta tiempo. Yo no me puedo... No soy un pulpo para poder hacer todo. ¿Ya? Bien, vean. Lili, ¿qué hacemos? Tienes cero. ¿Quiénes tienen cero? A ver. Bien. ¿Por qué es importante el personal branding? Para que ustedes presenten negocios por internet. Para que ustedes sean líderes. Sean políticos. Quieran ser personas representativas de sus empresas. De donde laboran. Sean ustedes personas con mucha importancia. El personal branding en la internet es necesario, queridísimos amigos. Es necesario. Por ejemplo, una de las cosas básicas del personal branding es esto. Vean. Su tarjeta personal. Una tarjeta personal con el código QR. ¿Lo ven ahí? Ese código de color blanco con unos símbolos. El logotipo. Una tarjeta personal. Con los datos. Los servicios que ofrecen. Esto es parte, por ejemplo, de un personal branding. Todos ustedes tienen que tener una tarjeta personal. Mandada a imprimir. ¿Cuánto te cuesta una tarjeta personal? Casi precio o costo te vale 50 soles el millar. Casi 50 soles el millar. Hola, Keina. Hola, Keina. Un gusto saludarte. Entonces, una tarjeta personal con lo que ustedes realizan. Una tarjeta personal con emails corporativos. Significa que una tarjeta personal no puede existir un correo de Hotmail, de Yahoo ni de Gmail. Tiene que haber un correo corporativo. Eso es muy importante. Amigos, ¿por qué es importante el personal branding además? Porque el personal branding genera confianza. Si ustedes atacan todos los puntos de desconfianza brindando confianza, entonces bien pues. Pero si esos puntos que ustedes no atacan, esos puntos de desconfianza, siguen siendo desconfiables, entonces no van a tener ningún liderazgo por nada del mundo. Una tarjeta personal no puede ser impresa en papel bond. No puede ser impresa en impresora que tenemos en casa. Tiene que ser mandada a una imprenta. Y de verdad, casi el precio coste de una tarjeta así a buen precio son 50 soles, que no es mucho. Es un millar. Y es un millar y es bastante. Acá ya hay varios networkers que conozco. Mi pregunta es, ¿tiene sus tarjetas personales? Es obligatorio. Es una inversión. Esto te va a dar muchísima seriedad. Y obviamente eso tiene que tener acompañado con tu código QR. Este código que lo vemos a veces en muchos lados tiene un significado, este código QR. El código QR les va a permitir a ustedes acceder a muchas cosas. ¿Correcto? Entonces, discúlpenme, a mí no me gusta hablar cosas románticas y decir, oh, qué bien. No, me gusta hablar la cosa negativa para que ustedes reflexionen. Y si son inteligentes, lo tomarán en cuenta. Estoy seguro que sí. Bueno, frente a todo esto debemos conocer, por ejemplo, cómo es el marketing digital online. Que es muy importante conocer, al menos lo básico para todo esto. Bien, el marketing es en sí el estudio del mercado. Este es el concepto que hay en todos los libros. Voy a poner un poco más fácil. Cuando el cliente regresa a comprar nuevamente nuestro servicio, nuestro producto, es porque hemos hecho un buen marketing. Dentro de todo eso hay un tema de atención al cliente, de confiabilidad, fidelización. Es un tema de una buena conversación. Un buen feedback, ¿no? Para que exista en todo esto, pues un buen feedback es importante. Entonces, el marketing online digital, el que vamos a utilizarlo en la internet para marketearnos, no es igual. El marketing tradicional no es igual al marketing online. Vamos a conocer cómo funciona, pues, el marketing online. ¿Correcto? A ver, ¿quiénes nuevos están entrando por acá? A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Bueno, tenemos acá 18 personas. Gracias por su tiempo. Bien, alguien seguramente habrá ingresado al internet y habrá buscado el concepto de... Carmen, ¿estás ahí? Carmen, Kenia, están en gris. Luis Eduardo, Margot, Oliver, Pilar, Roberto, Yanina, ¿están ahí? Como están en gris, creo que están durmiendo. Vamos a ver. Bien, entonces vean. Bueno, el marketing online, el marketing online tiene esas cuatro grandes divisiones. Gracias, Carmen. Tiene esas cuatro grandes divisiones. Lo que es el SEO, en lo que es la optimización de los buscadores, como lo ven ahí, está bueno, no es esa tartaleta, ¿no? ¿Es una tartaleta o un chisque de fresa? Estoy escuchando, pero también haciendo unos trabajos. Luego tenemos lo que es la publicidad online, o también llamada Zen. Gracias. El chisque. Luego tenemos el SMM, que son las redes sociales. Las redes sociales. Y luego tenemos el PB, que es el personal branding. Tómenle una fotito a esa diapositiva para que ustedes más o menos sepan cómo está dividido el marketing digital online a nivel general. A nivel general. Porque cuando ustedes buscan este término en la internet, se van a encontrar con muchísima información y al final se van a marear. Y la misión de nosotros, los que conocemos un poco el tema, conocemos un poquito más nada más que el resto, nos da un poco el criterio y la facultad para poder definir y tomarnos, pues, de acuerdo a nuestra experiencia, esta aventura de lanzar esta clasificación. Entonces, vean, dentro de toda esta estructura de marketing online aparece el PB, el personal branding. Correcto. El personal branding. Wow, tenemos ahí el cheesecake, ¿no? Uf, ya se me abrió el apetito. El cheesecake, no, el cheesecake no, el personal branding o marca personal es considerarse, ahí está la definición, es considerarse uno mismo como marca. Sonia Luna, Antonio Híjar, Carmen Laura, Daniel Montes, cada uno de ustedes es una marca. Es una marca personal. Entonces, por ejemplo, para las... Menciónenme quiénes de ustedes están metidos en negocios de network. Network, programas de afiliados, venta por catálogos, ¿no? Bueno, básicamente ahí lo voy a mencionar, los networkers, venta por catálogos, programas de afiliados. Menciónennos ahí, por favor, ¿quiénes son? Yo, Lili, ¿quién más? ¿Quiénes están dentro del rubro de... Repito, networkers, son distintos. Networkers, venta por catálogo y programas de afiliados. Mariana, perfecto, perfecto. María es internet, perfecto. Vamos dos, vamos tres. Yanina. Yanina, ¿dónde estás metida? A ver, Yanina, ¿en qué parte estás? ¿En qué negocio? Bien, entonces, hola, Mora. Un gusto saludarte, Mora. Aquí en casita, perfecto. Amigos, aquellas personas que son networkers, aquellas personas que tienen sus negocios en casa, aquellas personas que trabajan desde casa, aquellas personas que trabajan, que pertenecen a un programa de afiliado, aquellas personas que trabajan, venta por catálogo, necesitan trabajar su personal branding. Con la finalidad que las personas los vean a ustedes como líderes. Como líderes. Es lo primero que ustedes tienen que hacer para poder lograr eso. Porque si las personas los ven a ustedes como líderes, le van a seguir. Si nadie me conoce y pongo ahí mi producto, ¿quién me va a comprar? Nadie. Pero primero yo, cada uno tiene que hacerse conocido. Cada uno tiene que hacerse conocido. Si no se hacen, primero conocido. Ojo, primero son ustedes, luego el producto. Repito. Primero ustedes, luego el producto. No hagan al revés. Primero el producto, luego ustedes. Esto está prohibido. ¿Saben por qué? Porque el efecto va a ser distinto. Primero ustedes trabajen su liderazgo y todo eso. ¿Ya? Hola, Olga. Ah, me faltaba acá. Bien. ¿Por qué pusiste un, Mariana? Eso es muy tradicional en las mujeres. Como que no te la crees. Repito. Tú que estás en una empresa de venta por catálogo, lo que fuera. Primero tú tienes que marketearte. Para que las personas luego te sigan. Tú no empieces por el producto. Empieza por ti como líder. Una vez que seas líder y te siga, puedes presentar tu producto. No. En internet las personas no siguen a las empresas. En internet las personas siguen a personas. El personal branding se trata de eso. De que las personas sigan a las personas. La empresa no. La gente no quiere conocer mucho a la empresa. Quiere conocer a la persona. ¿Qué le ofreces? ¿Qué cosas nuevas traes? Claro, Mora. Lo que tienes que hacer primero, tienes que hacerte tú conocido. Por ejemplo, yo de alguna forma soy conocido. Hay 21 personas, 20 personas, 20, 21 personas que se han tomado la molestia de conectarse a esta obra. Pudiendo ahorita ver las mil y una noches. Estas novelas que ahora que las están trayendo. Ya que las novelas turcas son más baratas que las mexicanas y brasileñas. Pues que les queda ya pegado, ¿no? Ahí está, se dan cuenta. Entonces, ustedes tienen que trabajar posicionándose ustedes. Ya, entonces, ustedes tienen que posicionarse. Bien. Ok. Aquí tenemos algunos ejemplos de personal branding. Entonces, vean. Tenemos a nuestro queridísimo Gastón Acurio. ¿Saben quién es Gastón Acurio? A ver. Gastón Acurio. ¿A quién tenemos a Gastón Acurio? A ver. Es la persona, es el chef peruano a quien nosotros le debemos. Como peruanos, prácticamente yo lo considero como un héroe. Que es el que ha marqueteado la gastronomía a nivel mundial. Marqueteado. Que no significa que sea el mejor chef, por el caso. Es la persona que ha tenido mayor visión. Su misión ya la cumplió. Cumplió con el país. Y que no sea presidente de la república. Luego. Juanes. Es una marca, ¿no? Es un cantante colombiano. Ahí está. Paisano de nuestro amigo Luis Eduardo González. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Perfecto. Tenemos a Miguel Ángel Cornejo. ¿De dónde es Miguel Ángel Cornejo, Sonia? ¿Lo conoce? Ha hecho la marca. Pues sí, le debemos bastante amor a nuestro amigo Gastón Acurio. De México. Ahí está. Sonia es tu paisano. Miguel Ángel Cornejo muy respetado aquí en el Perú. Bastante respetado. Por favor, los saludos mañana a Miguel Ángel Cornejo, Sonia. Tú que estás conectándote desde allá, desde Guadalajara. La doña. ¿Sí la conocemos? A ver, ¿quién es la doña? A una actriz. Se le decía la doña. A ver, ¿quién de ustedes sabe? México también. María Félix. Correcto. Y luego M-B-E-B-O-L. M-B-E-B-E-L-L. A ver. Son las siglas de nuestro... ¿Qué hables de literatura? Como lo dijo en el discurso el 8 de diciembre cuando recibió el premio Nobel de la literatura. Cuando le decía, Mario, lo único bueno que haces en la vida es escribir y que no se mete en política. Correcto, 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 correcto. Mario Vargas Llosa. Bien, nosotros pues tenemos una misión de podernos marquetear cada una de nuestras áreas, ¿no? Yo les voy a dar ahí unos tips. ¿Por qué es importante el personal branding? El PB, personal branding. El personal branding es muy importante porque nos hace aún más conocidos. Ojo, nos hace aún más conocidos de lo que ya estamos conocidos. Vean, una cosa es el mundo apagado, offline, y otra cosa es el mundo online, es el que está arriba. Normalmente se le menciona la internet arriba, la nube, todo arriba. Correcto. Y el mundo real, el mundo apagado, el mundo offline, es el que normalmente nosotros tenemos nuestra presencia. Pero nosotros también debemos de tener presencia en el mundo online. Entonces, si nosotros también tenemos presencia en el mundo online, vamos a ser más conocidos. ¿Cierto o falso? Gracias a serme un poco conocido. Pude viajar el año pasado a México. Ahora se me vienen algunos viajes. Estoy yendo a Iquitos gracias a una directora de UNIC, una máster. Estoy yendo a Iquitos. ¿Quién más? A ver. Conocí a Carmen que me presentó una serie de negocios. Luego, gracias a estos cursos, mi amigo Luis Eduardo González confió en mí y asiste a mi curso. Ya van varias clases. Entonces, incluso llevo el curso de Community Manager y ahora que empieza el curso de Comunicación Digital con más razón. Mariana también trabaja en una empresa peruana y se está dando su tiempo para estar acá presentes. Entonces, quiero agradecerles a todos ustedes por este tiempo que se están dando. Entonces, vean. El que ustedes se hagan aún más conocidos es muy importante. Correcto. Entonces, otra de las cosas importantes del personal branding es que marca la diferencia del resto de profesionales que le pueden hacer la competencia. O sea, tú vas a salir del montón. Suena un poco feo, pero es la verdad. Si tú quieres ser parte del montón, no trabajas tu personal branding. Cierra la computadora y ándate a dormir. Pero si tú quieres trabajar tu personal branding, quédate aquí y escucha, aunque estés con sueño. Entonces, si tú quieres ser parte del montón, fúchila, vete. Pero si tú no quieres ser parte del montón, este es tu lugar, este es tu espacio. Además, el personal branding nos ayuda a posicionarnos como expertos en alguna especialidad. No sé, sé alguno de ustedes a qué se dedica, pero de los que no sé, pues a ustedes lo van a posicionar como experto sin necesidad de ser experto. Eso es lo interesante. Repito, yo me río porque de verdad, el personal branding te ayuda a posicionarse como experto sin ser experto muchas veces. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, eso es una de las cosas importantes que nos ayuda, ¿no? Posicionarnos como expertos sin necesidad de ser experto. Ojo, no engañando, no me refiero a que vamos a engañar, sino que sucede eso. Luego, permite conocer a otras personas que lo vean como un líder. Eso es verdad también. El personal branding te ayuda a conocer a otras personas y nos ven como líderes. No sé, gracias por seguirme. Margot, por ejemplo, estamos realizando un trabajo con una empresa peruana. No puedo mencionar el nombre porque hay un contrato de confidencialidad. ¿Cierto o no, Margot? Hola, Norma. Un gusto saludarte. Entonces, vean. El personal branding te ayuda a ser aún más conocido. Marca la diferencia con el resto de las personas. Ya no eres parte del montón. Ahora eres una persona exclusiva. Te posiciona como experto en alguna área. Y te ayudan a ver a ti como experto. Como experto. Por eso es importante el personal branding. ¿Por qué también es importante el personal branding? Porque además te permite cobrar una buena suma de dinero y prestar un servicio como consultor. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de capacitar y de cobrar y todo eso. Les cuento un poquito mi experiencia. No es más algo muy rápido. No es más algo muy rápido. Hasta hace, tengo 44, hasta hace 10, 20 años atrás yo cobraba, por ejemplo, la hora 10, 15 soles. Les cuento así algo muy rápido. ¿Correcto? Hace 10 años cobraba más o menos la hora 30, 40 soles. Hasta hace poco, por ejemplo, la hora 100, 120. Ahora que me están llamando de varios lados, mínimo 100 soles. ¿Cierto o falso mi queridísimo Daniel Montes? Mi queridísimo Percy. ¿Correcto? Entonces, eso es bueno, ¿no? Claro, han habido oportunidades donde en otras empresas se cobran mucho más. Les cuento un poco. Hace poco, hace un año, dicté este curso a los profesores cesantes del magisterio. Ojo, repito, profesores cesantes del magisterio peruano. Personas con 30, 40 años de experiencia, licenciados, doctorados, maestrías. Y yo la verdad les cuento, yo no soy profesor. Yo no soy licenciado en educación, pero sí tengo 30 años enseñando. Y me dio pena escucharle a los docentes cesantes. Yo les pregunté, profesor, con todo el respeto del mundo, ¿usted cuánto cobraría para poder hacerle una nivelación a un joven la hora? 10 soles, me decía. 10 soles, profesor. Otro por ahí me dijo, 15 soles. Pero, ¿y por qué no? No, es que... Es que... No, no, no puedo cobrar más. Pero, ¿no se atrevería usted a cobrarle 100 soles la hora? No. ¿Pero por qué, profesor? No es mucho. No me dio una justificación. No me dijo... Yo esperaba que me respondiera. O sea, sí, yo puedo cobrar porque yo tengo 35 años de experiencia. O sea, el tema del personal branding es un tema también de valorización de lo que ustedes realizan. Es tangibilizar su tiempo. Es valorizar esa experiencia que tienen. Ustedes no pueden seguir cobrando lo mismo. ¿Cierto o falso? Ustedes no pueden seguir cobrando lo mismo. Cada uno de nosotros es experto en algo. Y hay que desempolvar ese algo para luego empoderarlo. Y de eso se trata el personal. Pero, Ricardo, no tengo nada. No tengo un título profesional. He dejado de estudiar hace tiempo. He trabajado hace tiempo y ahora estoy en nada. ¿Qué es lo que hago? Saca tu potencialidad a través de tus oportunidades. O sea, a través de tus cualidades, talentos. Claro. Entonces, de eso se trata el personal branding. Que nosotros no hay necesidad de un título profesional para que ustedes lo trabajen. Luego, el personal branding, por ejemplo, ayuda a facilitar encontrar nuevos socios y colaboradores. Los puedan ver a ustedes como un consultor. También te permite crear muchas nuevas oportunidades. Con acá algunos de los presentes hemos conversado con unos temas muy interesantes sobre negocios y todo eso. Hola, Carlos Rojas. Un gusto saludar. Entonces, ustedes tienen que tener esa gran visión. El personal branding, yo creo que muy detrás de todo esto que decimos, amigos, es que ustedes sepan valorar realmente su trabajo. Olga Galindo, por ejemplo. No, Olga Galindo me comentas que trabajas con una institución educativa y todo eso. No sé cuánto pagarán en tu institución educativa, que creo que a lo mucho es 15, 20 soles. Pero yo, la verdad, te digo de todo corazón. Yo no iría a enseñar eso. Yo, si yo voy, me voy para dictar un seminario especial a toda la comunidad y mínimo la hora te cobro 200 soles. O sea, mínimo la hora y por 4 horas o 3 horas. No voy por más. John dice, yo cobro igual 100 soles a alumnos, pero igual el tiempo es dinero. Pero, sí, 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 sí. Por eso cada uno de ustedes tiene que valorizar su tiempo, tiene que tangibilizar. No podemos seguir en esa carrera de ratas, como le dice nuestro amigo Robert Kiyosaki, en seguir cobrando lo mismo y todo eso. Los conocimientos valen, como lo dice Norma. Gracias Norma, Estela, con tus aportes precisos. La experiencia vale, pero el conocimiento y la experiencia valen el doble. Correcto. Muy bien, los conocimientos valen 50, la experiencia vale 50 y ambos valen 100 y lo duplica 200. Muy bien, así tiene que ser. Muy buena la fórmula de la Norma. Muchas gracias por el aporte. Estudié en un instituto de computación informática. Yo igual también, este, Olga, yo también tengo una titulación de técnico. Me egresé el año 90 y luego también luego el tema de la universidad. Entonces, este, hay que valorizarse, ¿no? No podemos seguir siempre en lo mismo. Por ejemplo, una de las cosas importantes del personal branding es que nos ayuda a crear, a encontrar un trabajo deseado. Eso es importante. ¿Quién no le gustaría agregarle un 0 o 2 0 al lado derecho a nuestro sueldo? Un 0 o 2 0 al lado derecho a nuestro sueldo. Pero mira, si tú vas a seguir siempre con lo mismo, con tu currículum, no vas a poner nada en internet. Entran a Google y no te encuentran, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Me dijeron que el conocimiento vale el 90% y el 10% de trabajo que se... No, me dijeron que el conocimiento vale el 90% y el 10%. No, no, yo creo, yo creo que el conocimiento vale un 50% y la experiencia otro 50%. Pero la experiencia no va, no, no está relacionado mucho con, con, con las canas. Tú puedes tener 24 años y tienes mucha experiencia y le ganas a uno que tiene 44, por ejemplo, yo. Es muy relativo en eso. Es muy relativo. Entonces, vean, 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 vean. Entonces...